No es suficiente ser jugador empedernido, no es suficiente tener mi colección. Yo ya me estoy enamorando del menú, ¿eh? Ok, ok, ok. No, 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 las risas de nervios, ¿eh? No creas que es... Bienvenidos a un nuevo episodio de TupiTalk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Bowen, corazón de cartón, Mario y del Hipo Rendo Abadejo entrenando en cartón. Omar, ¿cómo están, chicos? Sorprendido, güey, ¿qué es eso? Ah, no, nada, tanto. Yo tampoco sé. Les hice referencias a gente que tuvo contactos con dragones. Bowen es el personaje de corazón de dragón y Hipo Rendo Abadejo es el personaje de cómo entrenar a tu dragón. Gracias, Josh. ¿Cómo estás? Mejor. Muy bien, muy bien. Decepcionado de su cultura... Perdón. Un poquito, ¿verdad? Perdón, sí, creo que le atinaste a una... Pues no sé, preferencia o una cosa que no ha sido demasiado bien explotada aquí en Casa de Amar. Sí, ¿no? A pesar de que te diré que cultura fílmica tenemos de ese género, ¿no? Entonces, de dragones... Fíjate que sí ya he visto la de cómo entrenar a tu dragón. Simplemente nada más no me acordé. No, bueno. Sí, perdón, perdón. Creo que por primera vez sí fue un efecto raro el de la introducción, pero pues bueno, gracias a todos los que están nuevamente por acá con nosotros siempre es un gusto andar por acá y contentos. Josh, ¿tú cómo estás? Muy bien. Ya un poquito mejor de la espalda, pero aquí le seguimos. De todas formas, andamos un poquito en friega, pero felices. Qué bueno, Josh. Qué bueno que te hayan servido estos días para reponer algo de la enjundia y el empuje que siempre te caracteriza. Me da mucho gusto. ¿Qué tenemos para hoy? Pues bueno, justamente quise hacer la introducción con dragones porque tiene que ver con nuestro invitado, porque hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un personaje famoso de los Juegos de Mesa, que si no lo conocen, mínimo lo han visto ya y les ha intentado vender un juego. El codueño del dragón Board Game Café, el socio de EJM Distribución, amante de las portadas feas y Great Western Trail, Christian Knut. Bienvenido, Christian. La verdad, perdón, jamás he sabido pronunciar tu apellido, pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias, muchas gracias, Mario, Mar, Josh. Muchísimas gracias. Bien emocionado de estar aquí con ustedes. Pero, o sea, ¿cómo pasamos de una introducción tan rimbombante para Mario y Omar y yo soy nada más el adorador de las portadas feas? Sí, me queda claro que aquí, a lo mejor se ve un poquito medio con ruido la situación de que te presente como el de la lana aquí, ¿no? Y el interesado en vender juegos. Entonces, este, no, pero un gustazo creo que andas por acá. Qué padre que haya, que hayas aceptado y que hayamos concedido ya para que nos acompañes tantas cosas de que platicar. Eres famoso, pero no tanto porque créeme que este podcast lo podrían escuchar en cualquier parte del mundo. Entonces, pues vale la pena que nos platiques, este, qué andas haciendo, quién eres, qué haces, etcétera. Detalle porque, pues un figurón. Gracias por andar por acá, Cristian. Muchísimas gracias. Antes me parece algo exagerado. Soy famoso en mi cuadra y dos calles más. No más allá de eso, pero muchas gracias, muchas gracias. Por lo menos mi ego se los agradece profundamente. Pues ahorita, fíjate, casualmente andamos de gira artística acá por mi ciudad natal, por Chilangolandia. Y coincidió, ¿no? Coincidió, qué padre que, porque además como que me agarra nostalgia. Entre nostalgia y aceleración, como que empiezo a tomar mañas chilangas y empiezo a recordar algunas cosas buenas y malas de acá. Pero muy contento, muy contento porque la verdad es que, bueno, saben que estimo mucho a Josh, también desde mucho tiempo atrás. Y que la verdad que me emociona estar aquí también con ustedes platicando. Sí, la verdad ya tenía muchas ganas de traerte porque no nada más es que estés metidísimo hasta las rodillas, así, o hasta el cuello de los juegos de mesa. Sino que también ya tienes bastante callo, o sea, mientras había gente haciendo pinturas rupestres, tú ya andabas tirando dados para cambiar paja por ladrillos. Entonces, también está interesante que nos platiques un poquito cómo te ha tocado ver ese cambio. Qué has notado de nuevo, qué tan fácil es conseguir juegos de mesa ahora. Y por qué la necesidad o el interés tuyo de meterte tanto, tanto en este hobby. Porque lo has vuelto, ahora sí que tu estilo de vida es, yo creo que, después de tu familia, lo más importante. Ah, pues, bueno, perdón, antes que todo, es muy importante porque la banda dragonera es bastante especial y me van a bulear ahora que regrese. Entonces, no, nunca cambié paja por ladrillo, es trigo, es trigo y es arcilla. Entonces, no, no, porque si no lo voy a regresar y me van a decir, nunca me ofreciste este trato, ¿no? Y no, pues, no. No, no, no. No, no va a funcionar. Y la otra, fíjate que, pues, mira, yo me arranco y ustedes, por favor, deténganme en todo, cualquier momento. Porque de repente yo me arranco y no tengo fe, ¿no? Dale, dale, somos buenos en eso, tú, dale. Necesito supervisión. Fíjense que hace muchos, muchos años, justo aquí, estoy en casa de mis padres y justo es un lugar al sur de la Ciudad de México, donde llegaba toda esta clase media creciente en los años 70s y principios de los 80s, con esa promesa de que se iba a defender el peso como perro y se empiezan a crecer estas colonias por acá, cuapenses. Y llegó, llegó, llegó una, una, este, una chica de Alemania, que además, bueno, lo estimamos mucho, Stephanie, un saludote. Y llega, y a nosotros así como, le encantaba jugar fútbol, le encantaba jugar fútbol americano, y era así como que siempre nos apoyaba en todo. Nosotros bien morrillos, ahí como de 10, 11 años. Y resulta que dice, no se preocupen, nos va bien mal, porque siempre nos agarran a trancasos los de las otras colonias. Pero va a llegar mi hermano, y nada más que llegue mi hermano y van a ver, todo se va, todo va a cambiar. Y nosotros acá, imaginándonos a Wackenbauer, a, no sé, una superpotencia acá alemana, así. Y decías, va a matar al Apolo de esta, de esta colonia, ¿no? Sí, no, 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 ahora sí, no, no, no. Bueno, ese era ruso, ¿no? Ya ya estoy confundiendo películas. Sí, no, les digo, no doy una. Pues mira, no había mucha diferencia, créeme, porque cuando lo vimos, Dios mío, no sabía, o sea, no agarraba ni una sandía, todo, todo bofito, gordito, así. Y es importante, porque ahora el bofito y gordito soy yo, ahorita van a ver por qué, pero, este, él, él, se llama Andrés, y Andrés, lo primero que hizo al llegar fue decirnos que si queríamos jugar un juego de mesa. Y pues nosotros así como de, no, como un juego de mesa, ¿no? Vamos a salir a jugar béisbol, fútbol, fútbol americano, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces tuvimos que esperar hasta una maldita tarde de verano, donde llueve, y además se va la luz, porque aunque no lo querían, a principios de los ochentas sí había juegos de video, sí, sí, sí teníamos Nintendo. Sí, por supuesto. Y decíamos, no, pues cuando llovía, pues nos ensorrábamos a jugar juegos de videos. En esa ocasión hasta la luz se fue, y sacamos el maldito, estúpido juego de mesa. ¿Para qué en entonces yo odiaba los juegos de mesa? ¿Verdad? Odio, odio las damas chinas, las damas inglesas, el ajedrez, los juegos de naipes, que además aquí en mi casa se jugaron mucho y se siguen jugando mucho, ¿no? De hecho, hay una reunión cada jueves en esta casa donde estoy ahora. De hecho, están jugando en el otro cuarto, pero yo diría que tenía un podcast. Ok, ok. Pero yo los odiaba, los odiaba. Entonces, cuando por fin me sienta a jugar, es el juego de Scotland Yard. Estamos hablando de 1980, finales de 84, volverán de 84, volverán de 85. Y sí, 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 sale Scotland Yard y sale este, yo creo que la misma emoción que tenemos muchos al ver el primer juego de mesa, de ver componentes distintos, una gorra que te tapa para que puedas ver y los demás no sepan a dónde estás dirigiendo la mirada, fichas, fichas transparentes, un mapa, este, movimientos y no hay dados, o sea, no hay dados, ¿cómo que no hay dados? Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? ¿y qué va a pasar? Y todo, 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 todo tu mundo se derrumba así en un instante, o sea, no, no, no sabes qué está pasando. Y lo bonito es que al día de hoy, más de, pues ya casi 40 años después, seguimos siendo los mejores amigos, mi hermano Andrés y yo, y eso es bien bonito. Creo que es lo más maravilloso de los juegos de mesa, fíjate, o sea, creo que, creo que la convivencia y la comunicación, que de alguna manera, por verlo de una manera un poco burda, se ven forzadas por el juego de mesa, creo que es una de sus herramientas más fuertes de lo que crea vínculos y lazos y experiencias y ganas de volverlo a repetir, es, es, es la magia de, 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 de compartirte, de estar, de convivir, de compartir en ese momento todo y la emoción ese día después de haber jugado Scotland Yard y obviamente en esa ignorancia y inexperiencia, pues bueno, yo, yo ni sabía si era el canal de Xochimilco y era el río Támez y, 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 y yo ni sabía ni cómo moverme y, y todo, todo estaba chueco, ¿no? En ese momento, pero salíamos mi hermano y yo felices y, 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 pues ya nada más queríamos regresar a seguir jugando, ¿no? Entonces, creo que esa emoción ahora, ya grande, eh, creo que es lo que más me motiva, de acuerdo a la, a la pregunta que me hacía Josh, es lo que, es lo que me motiva. O sea, yo siempre he pensado que cuando se trabaja con los juegos de mesa tienes que trabajar como en pro de, de la comunidad y en pro de, de, de los demás, de, 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 de dar. Eso te, te ayuda mucho a dar, a dar esas experiencias. Y al día de hoy, después de tantos años, es lo que me sigue motivando, me sigue motivando a ver las mesas en el dragón, cómo, cómo se divierten, cómo gritan, cómo, cómo disfrutan, este, ver parejas que se reencuentran, familias que se reencuentran, canales de comunicación que, 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 todos podemos compartir, yo creo que todas las tiendas, todos, todos que vendemos juegos de mesa podemos compartir anécdotas de, de cómo familias se han reconectado con sus hijos, han reconectado con sus padres, han reconectado con hermanos, por un juego de mesa, ¿no? Que han, que han logrado encontrar ese, ese punto de, 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 de estar y de, como decía yo, de compartir. Eso es lo que me motiva, Josh. Oye, pues, pues, cómo chingados te voy a interrumpir, este, con palabras tan ricas, cabrón. O sea, ya, ya estaba Mario llorando, pero tranquilo, no te preocupes. No, estoy lleno de envidia, aquí casi siempre soy yo el que hace el quiebre emocional del episodio, y ahora me hiciste llorar, cabrón, entonces, este, no, qué chingón, yo creo que pusiste en palabras de muchos de nosotros ese sentimiento, ¿no? Y la experiencia de haber pasado por algunas cosas así. No, no me imagino tanto tiempo, o sea, nosotros llevamos tres años, cuatro años con esto, y ya hay mucho que contar, y hay mucho que hacer, platicar y aprender. Puta, treinta años, este, es muchísimo, este, Cristian. ¿Qué, qué pasó después? O sea. ¿Cómo que qué pasó después? Pues salió Catán. ¿No viste? En el ochenta y dos. Ni el estilo de Yard, ni nada, o sea. Lo que pasó después, fíjate, no, porque otras me decían, una pregunta muy, muy común es, ¿cuál es mi juego favorito? Ya a estas alturas, coincido con varios, ya no tengo un juego favorito, está, está el juego favorito que disfrute, o sea, el que más disfrute esta semana, o el que más disfrute este mes, o el que más me emociona comprar, o así. aburrido. No, pero, pero, déjame decirte que, que, o sea, porque me preguntaban de qué siguió después, pues, contábamos nuestros domingos para las dos veces que iba Andrés a Alemania y que nos trajera un juego. Ah, o sea, no, no había cómo conseguirlos aquí, o sea, literal era encargarle a tu amigo alemán. No, bueno. Porque además, o sea, el maldito tiene la, la, la maldita suerte de que es de Nuremberg, para, para, para los que no, 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 los que, los que apenas, este, o no sepan, la feria más importante del juguete en el año, para, a mi consideración, es la espiluera Nese, que es en Nuremberg, y precisamente se hacen lanzamientos de juegos de mesa espectaculares, ¿no? Para la industria del juguete, digamos que para, o sea, no, no es abierta al público. Ok, ok. Entonces, eso, eso es bien interesante, porque obviamente, pues, esa misma ciudad se llena y, y es vasta en juegos de mesa, al final de cuentas. Eh, entonces, eh, pues, pedíamos, y, pues, pedíamos, y a veces latinábamos, y a veces no, no, a veces traían unas cosas que, ay, Dios mío, yo no sé cómo, cómo nos atrevíamos a jugarlas, y, 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 no sé si se acuerdan, yo creo que no, ustedes están muy chavos, pero, en los ochentas, una revista muy famosa que se llamaba Matt, que era como de, de, de irreverente, y que hacía mofa política y social, y por medio de caricaturas. No se acuerdan, Cristian, no se van a acordar ni siquiera de Matt TV, que de repente salía, ¿no? Anda, al Matt, en el 2000 volvieron a sacar la revista, así que sí se... Ah, ok, entonces, tienen la referencia, pero yo estoy seguro que Cristian y yo, sí la tuvimos físicamente, y íbamos a, a nuestro kiosco de, de periódicos y revistas, a comprar la Matt, por supuesto que sí. Y comprabas dos, porque una te la iban a romper en la escuela y la otra ya. Es correcto. Pero era como el South Park de esa época, por decir algo. Y entonces, este Andrés trajo un día, en esta, ya empezábamos obviamente con la adolescencia y ser soeces y buscar el chiste fácil y grosero y sexual, trajo Das Matt Spill, un juego que es el juego de Matt, a final de cuentas se llama el juego de Matt, pero era un monópolis. No sé cómo lo jugamos tantas veces, la verdad es que no sé cómo se funciona. Oye, pero no tenía, no tenía nada de especial, o sea, ahorita estoy viendo las imágenes y literal se ve como un monópolis. O sea, ni siquiera se esforzaban en, ah, y aquí hay un chiste o algo así. No, además, espérame, déjame, o sea, dicen mis hijos ahora la frase que tienen de moda, ¿no? Déjame te pongo en contexto. Ok. Es, este, estaba en alemán, o sea, empecemos por ahí. Ok. O sea, ves, así como de, ya sabes, el típico de, ah, sí, aquí dice, das nicht. Y yo así, que es como, ah, sí, haz cara chistosa y todos, jajajajaja, ¿no? Pues éramos así, te digo, jóvenes y estúpidos. Oye, todo que el juego era una porquería y tu amigo alemán tuvo que estarse inventando cada vez que jugaban lo que decían, ¿no? Por supuesto. Imagínate el estrés que hubiera tenido, decir, güey, ¿ahora qué me invento? ¿Ya se rieron de esto? ¿Cómo le? ¿Cómo es que yo? Lo que hacíamos, con los juegos en general, era que en el momento que llegaban, pues ya teníamos la máquina de escribir y las hojas listas y nos poníamos. ¿Máquina de escribir? ¡Santo Dios! Sí, sí, teníamos la máquina de escribir. La oliveti. Sí, sí, sí. La oliveti, ahí, pa, 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 y órale, a traducir todo el manual, a traducir todas las tarjetas, a traducir todas las acciones, teníamos nuestro manual de referencia en español, no, 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 una cosa así, una tecnología de punta espectacular. O sea, te fijas que tú estar ahorrando los domingos es el equivalente a planear, invertir en un Kickstarter, el hecho de que tu amigo fuera y lo trajera es el tiempo que tarda en llegar el juego y luego todavía la transmaquetación, o sea. Pero aquí sí, aquí sí llegaban lo que te cumplían, o sea, sí cumplían y llegaba bien. No, no, pues sí, tienes toda la razón, fíjate que ahora que lo mencionas, sí, era tal cual como poner tu inversión ahí en algo que a futuro, y luego, digo, para que no se queje el Kickstarter, estoy hablando mal de él, pues no, no llegaba lo que tú querías, porque tú esperabas un superjuego y te llegaba Das Mat Spill, ¿no? Entonces, ya con los años ya me sentí como que nos habían timado con todos nuestros domingos. Yo creo que tuvo que ver el hecho de que, pues, no tenías una, pues, un checklist de los juegos que existían, o sea, tú estabas con la idea de que lo que traían, pues, era lo que había y lo de moda y lo chingón en su momento, ¿no? Pues no tenía referencia. Yo, totalmente, y fíjate que además yo creo que Andrés, mi amigo, igual, ¿eh? O sea, llegaba, o sea, yo creo que la mayor parte del tiempo, pues, con la familia, visitando a la abuela, a los tíos, etcétera, y en el poco tiempo que tenía, pues, llegaba corriendo ahí a la tienda y, pues, dame el primero, el que esté ahorita de moda o el más reciente o lo que quieras, y le daban cualquiera, ¿no? Aparte todavía no era 1995, tranquilo, no había mucho catálogo. No, 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 fíjate que, bueno, pasa lo que tiene que pasar, digo, así jugábamos los juegos, así jugábamos lo que iba llegando, hasta que, pues, por cuestiones de la vida, porque así es y así tiene que ser, cada uno empieza a agarrar un patín distinto. Mi hermano estaba en Estados Unidos, Andrés estaba en Inglaterra, y después de un tiempo que nos separamos, estamos hablando de años, regresa Andrés y dice, traigo este juego, me lo recomendaron mucho, vamos a abrirlo, ¿no? Digo, bueno, vamos a abrirlo, ya habíamos terminado la, bueno, yo había terminado la carrera, Andrés también ya había terminado y mi hermano seguía en el último año o algo y abre una caja del juego más raro del mundo, del juego así más extraño que haya visto yo en toda mi vida. Un juego que no tenía tablero, pero que tenías que armar el tablero y que además tenías que armarlo así con unos pedazos de tablero y lo podías armar como tú quisieras y ahora sí ya venían dados y todo cambia así de repente, todo era como distinto, como no entendíamos qué estaba pasando y ese juego era Catán y por eso lo recuerdo con mucho cariño a Catán porque como que fue la parte de que nos unió otra vez, o sea, ya cuando como que fue el reencuentro de los tres, después de unos cuatro, cuatro, sí, más o menos cuatro años que habíamos estado separados y marcó el regreso y nos clavamos jugando Catán. Por cierto, siguiendo la idea que tenían, sí, lo jugamos seis años, lo jugamos mal en una mala traducción del alemán. ¿Qué regla la regaron? En los puertos cambiábamos dos de lo que sea por una oveja, ¿no? Por una oveja, o sea, lo agarraban al revés, o sea, si veías un puerto de oveja era dos, en vez de dar dos ovejas por lo que quisieras, tú dabas dos por una oveja. Era Catán hardcore, ¿eh? Sí, no, 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 sí se ponía más rudo. Pero la verdad es que esa versión de Catán que no tiene el marco, sino que es libre la isla, o sea, todavía en una época donde se rejugaban mucho los juegos de mesa, porque ya no había tanta saturación, no había tanta oferta de juegos de mesa. Claro, claro. Entonces jugábamos mucho y hacías unas islas estúpidas que no funcionaban de nada y te dabas cuenta y entonces la siguiente partida la cambiabas de forma y así, que es una de las razones por las cuales Cosmos y Klaus Tauber decidieron poner el marco, que ya de por sí decían es mucho relajo para los jugadores, mejor vamos a contenerlos para que hagan las cosas bien. Les llegaba correos de gente que decía su juego no sirve y le mandaban foto y habían hecho la isla en una sola tira, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué me llevaste a pensar? Que tú te topas todas las polémicas, ¿verdad? Desde los años 80. Tú sí conoces todo. Esa relación de amor-odio que existe en el mundo lúdico por Catán, yo creo que la conoce al dedillo, Cristian. Fíjate que sí, también me preguntaban en una ocasión eso. Fíjate que siempre ha existido, siempre existió con un muy buen amigo que espero siga creyendo que soy su amigo, yo para mí sí es muy buen amigo, es Rodrigo Levin de la caravana de ahí de la Ciudad de México. Un saludo a Rodrigo, claro que sí. Estábamos un día platicando y me decía, es que esta pelea luego de euros contra Ameritrash y los tal con tal, y es que... La verdad es que siempre existió, porque había gente que cuando llegó el uno, o llegó el RumiCoup, el Rumi, o llegaban estos que se pusieron muy de moda a principios de los 80s, pues la gente estaba así como, ay no, yo no juego uno, yo lo que juego es ajedrez, y yo lo que juego es go, y, ay pero cómo voy a jugar uno, ¿no? Entonces es mucha afa, entonces siempre hubo, siempre ha habido, y siempre habrá esta parte como de menospreciar una cosa u otra, en el sentido de, o en pro de querer tener cierta verdad, ¿no? Pero la verdad es que no, 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 siempre fue, siempre como, en principio, digamos, pensemos porque también en los 80s y 90s tampoco era como tan grande la comunidad de juegos de mesa, ¿no? Entonces no, no era tan fuerte como ahora se siente el odio de, de, a Catán, que también en su momento yo decía, bueno, mi experiencia fue esa, 1990, finales de 94, fue esa de, con, con Catán, todavía ni, ni Speedless Yaris, ni nada era, y después, muchos años después, para enfocarme en Catán, en el año 2012, muere mi papá, muere una tía y muere un amigo, pero con meses de diferencia, o sea, en octubre muere mi tía favorita, en noviembre muere, muere mi padre, y poquitos meses después, un gran, gran, gran amigo que se llamaba Kyo Kayikajara, que él fue, y regresaremos a lo mejor a esa anécdota, quien me dijo que por favor me dedicara a los juegos de mesa de lleno, que ahí veía en mi futuro. Y él, y, 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 y a los meses, a los pocos meses de Vir, en el, en el 2013, nos invita al torneo nacional de Catán. Para que nos demos cuenta un poco de cómo era la escena en aquel entonces en, en, en México, y no es, no son tantos años, digo, bueno, para mí, ¿no? Diez años no es tanto, aunque, ya, ya esta edad, ¿no? Pero para muchas veces, media vida. Pero, pero, 2013, vamos al, al torneo de Catán, porque nadie más quiso ir. O sea, me, yo, me dijeron, tienes cinco boletos, y yo rogando, así, yendo con los vecinos, y avisándole a los amigos, y todo, a ver quién quería ir a jugar Catán, ahí al torneo, y nadie quería ir. Y terminamos viendo Andrés y yo. Y Andrés acabó en primer lugar, y yo acabé en tercer lugar del nacional 2013. De, que, que más que, más que nacional, era como el club de Catán de los 13 amigos de México, una cosa así, porque no, 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 tantas personas. Pero la verdad es que me levantó mucho el ánimo, me levantó mucho el ánimo, me, 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 me rescató mucho esa, esa, esa experiencia de, de todo el, de la depresión que estaba yo cargando por, por esas tres, tres muertes. Y entonces, le agarré, ya, ya, ya con esos dos, dos, dos episodios, la verdad es que le tengo mucho cariño a Catán. Es lo que le tengo, le tengo mucho cariño a ese juego. Entonces, esa, esa respondería a la pregunta de, el juego favorito, Catán. O sea, sería, no, tal vez no es el que más juego, tal vez no sea como el que considere el mejor juego de la historia, pero le tengo mucho cariño. Mucho, mucho cariño. Órale, el hecho de que lo pongas como tu juego favorito, me hace creer que viví en mentira todo este tiempo. Yo juraba que era Great Western Trail, voy a tener que rehacer el intro entonces, porque ya hubiera dicho otras cosas, pero, pero qué bueno que tengas un jueguito al cual le tengas tantas anécdotas, tanto cariño y, pues sí, esa es una de las cosas que luego los juegos de mesa hacen, ¿no? El hecho de que tengas la, bueno, que estés forzado, como lo dices, de cierta forma a convivir con otras personas, pues también entablar comunicación, entablar relaciones, aunque sea por unos minutos, te conectas con la otra persona que está al otro lado del tablero, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Así, así, solamente, ¿qué, qué es lo que juegas ahorita, este, Christian? A la tiendita. Bueno, oye, eso es cierto, mira, tengo el gusto de conocer a varios dueños y a varios encargados de las tiendas, por lo menos aquí en Ciudad de México, y creo, salvo que me digan lo contrario, en mayor medida es muy difícil que jueguen. Aunque sí he visto a, este, por ejemplo, a Night Power y en World Games, este, pues no sé, a lo mejor Chris y Isabel ahí en, en, ¿cómo se llama? Ahí en el sur también, en orquestores, me ha tocado ver que de repente juegan. Eric no juega, ¿verdad? En el duende, tú dices que juegas a la tiendita, ¿no juegas de veras? No, juego mucho, de hecho, me, me encanta, es, es como, es como una promesa que, que nos hicimos a nosotros mismos, Beru y yo, o sea, como abrir la tienda pero no dejar de jugar. Ok, ok. En medida de lo posible, jugamos, ¿no? O sea, no, tal vez, no sea como lo que la, mucha gente se imagina, porque, te digo, es, es muy común que me digan que, que vivo de, de jugar, y, y pues no, realmente no, no, no juego tanto. Ni como quisiera, ni, ni, ni como lo que se imagina. Pero te puedo decir que este fin de semana jugué White Castle, media, media partida, porque llegaron más clientes y me tuve que levantar a meserear, si no me corrían. Ok, ok. Y, pero, pero sí, jugué media partida y, 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 me agradó. Eh, jugué, eh, Cooper Island, que también me, 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 me gusta mucho, tuve la opinión de jugar Cooper Island. Jugué de Funko Games Animated, que mi hijo me, me invitó a jugar, mi hijo menor, y la verdad que eso es otra cosa padrísima, ya cuando, cuando la familia se, se junta al, a lo que es el negocio, y, y van y nos acompañan, y están ahí también chambeando, y, y de repente que saque su Animated y me quiere enseñar a jugar, y me invita a jugar, pues también es mucha emoción. Y, y, y sí, digo, y solo fue del fin de semana, o sea que no, no estuvo tan mal, tres juegos en un fin de semana, no, 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 no creo que sea un mal récord tampoco. No, es buenísimo, o sea, aquí a veces le damos uno, así bien nos va a dos en un fin de semana, entonces, pues sí, está bien, digo, si bien es cierto, los tienes al alcance, estoy completamente acuerdo que es bien difícil, ¿no? Este, pues poder jugar todo lo que quisieras, y todo el tiempo que se quiera, porque pues hay que atender las cosas. No conocemos tu, 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 tu local, no conocemos tu tienda, pero, pues en breve ya, ojalá y podamos estar por ahí. Si yo fuese, como lo soy, un neófito, ¿qué, qué es lo bueno de tu tienda, presúmenos? Eh, primero, bueno, primero, cuando gusten ir, me va a dar además mucho gusto y tenerlos y atenderlos, a mí es un placer, y, y por favor. Gracias, gracias, Cristian. Las puertas abiertas. ¿Qué es? Yo creo que lo más bonito del, del dragón es la calidez. Es un lugar donde nos esforzamos muchísimo, porque cuando tú llegues, te sientas bien, te sientas cómodo, te sientas a gusto, te sientas, eh, con ganas de estar ahí, que lo disfrutes realmente. Creo que eso es lo que más vendería yo del dragón, y creo que es lo que, lo que muchas veces nos dicen. Yo, eh, me encantaría, me encantaría, es un proyecto que tengo, y lo he dicho muchas veces, o espero que ya se haga pronto, tomar una foto de la gente cuando llega, y la gente cuando se va. Uy, nos vas a exhibir. Sí. Oye, tenemos un amigo en común ahí, que se llama Karim. Karim, un saludote. Saludillos al Karim. Bueno, eso es, es algo que yo le he dicho, o sea, es que, es que llega con una cara que le digo, uvas, o sea, así estuvo la semana, dice, sí, así estuvo la semana, y es que bla, 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 bla. Pues las, las cosas comunes y corrientes del trabajo, ¿no? O sea, no, ni más ni menos, ¿no? Pero, pero llegan, y luego sale, y le tomo las fotos y las pongo ahí en Facebook. Cuando vean a un barbón botado de la risa ahí en las fotos de Facebook, es Karim, y siempre está muerto de la risa, unas carcajadas impresionantes, y, y, y sale todo contento, y de ver, así se sale, ya, 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 ya cerramos, y sigue ahí, este, bueno, este, bueno, pues, este, ¿cómo va todo? ¿Y cuándo volvemos a jugar? Y le cantan las mañanitas, y, jajaja. No, entonces, eso es lo que yo, yo, yo te invito a conocer al dragón, nos invito a todo el mundo que nos escucha a conocer del dragón, definitivamente es un lugar para pasarla bien y estar bien. Sí, yo puedo dar fe y legalidad de los comentarios de Christian, la verdad es un lugar en el que yo siempre me he sentido bien recibido, eh, al inicio nada más iba cuando me invitaba Carlos, pero ya después tuve un poquito más la confianza de ir, y ahora ya voy sin Carlos, jajaja. Y Carlos va sin mí, maldito desgraciado, si estás escuchando esto, jajaja. Ay, 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 este, pero sí, la verdad, este, también yo recomiendo mucho sus, sus bowls, la verdad, el, el bowl con boneless está delicioso, así que si van ahí, pruébenlo, y el dragón dorado, la verdad. Son fibras sensibles, eh, para acá estos dos. Sí, sí, güey. Sí, no, bueno. Muchas gracias, fíjate que pensamos, fíjate que la, la, la idea es un poco como, si tenemos una base de juegos de mesa, donde los componentes, y los materiales, y las reglas, y todo, pues son de un trabajo, pues, superior, es decir, el juego de mesa moderno, pues es lo que procuran, ¿no? Ser, ser un poco la evolución del juego de mesa, en cuestión de, de componentes, de dificultad, de planeación, de, de investigación, pues requería de un menú similar, ¿no? O sea, que estuviera a la altura de, entonces, sí es algo que nos preocupamos mucho, y que nos ocupamos mucho, o sea, no, no, no podía ir como con cualquier hamburguesa, o como cualquier, eh, no, no, no podía ir con hot dogs, tenía que ir con Bradworth, ¿no? Ok, ok. Ok, ok. O sea, no, tenía que estar como a tono, ¿no? Y ese es un, un objetivo que nos pusimos Berito y yo, de poder ofrecer, también, de, que se reflejara en el menú, pues el juego que estás jugando, y, y la experiencia que estás viviendo con ese juego. Entonces, viene de ahí, viene de ahí, gracias George, gracias por el comentario, sí, la verdad es que, digo, es un esfuerzo muy grande, porque además lo hacemos con mucho cariño, mi esposa, mis hijos y yo, la cocina, y, y los platillos, y la planeación, y los ingredientes, y todo. ¿No? Llevan tres gramitos de amor, cada una de, 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 de las recetas. Sí, eh, las hamburguesas de, bueno, que están con jamaica y con, con café, híjole, 10 de 10. Muchas gracias. Buenísimo, no, pues qué te digo. Esos, esos sí sonaron premiums, ¿eh? Y, y de juegos, pues procuro tener, procuro primero dos, bueno, creo, creo que, creo que tienen que ser dos cosas que, que, que llaman la atención, no sé, no, no, digo eso por lo menos en nuestra tienda. La primera es que tratamos de escoger cada uno de los juegos, tanto de la tienda a la venta, como de la tienda en la ludoteca. Entonces, son juegos que están, que o nos gustaron, o los solicitaron mucho, o que, o que ya son, este, eh, como necesarios, digamos, ya son como de, de, ya de los clásicos. Y entonces, son juegos, además, que conocemos. Entonces, estamos como en la, en la capacidad de decirte como qué juego te puede gustar, qué juego te puede llegar a interesar, o cuál puede ser el, el que va de acuerdo al grupo del juego que está llegando. Esto, también, en que hay, tenemos juegos muy sencillos, tenemos juegos que, que a mí, yo le decía, el otro, también, creo que contigo, Josh, platicábamos, dices, es que, ¿cuál juego te gusta? Digo, ay, yo soy bien facilote, todos me gustan. Yo sí, no, 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 no digo que no. Así de hacer, claro. Desde, está con la carta más alta, hasta los 50 pasos para hacer el recurso. Entonces, me, me gustan mucho. Entonces, hay de todo. No, 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 no llega a ser ecléctica la, la, la selección. Creo que sí hay cierto orden, cierto, cierto carácter en esa ludoteca. No, no entra cualquiera. Pero, sí tenemos desde juegos de cinco minutos y de juegos de echar relajo y de que ya vamos a cerrar y que nomás por, por echar relajo los, los sacamos. Y hay muchos euros pesados. Bueno, ha visitado la ludoteca, va cambiando la ludoteca cada semana. Pero, un, un, alguien que nos visita muy seguido es Vita la Cerda, por ejemplo, ¿no? Entonces. Ok, ok, ok. No, 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 las risas de nervios, ¿eh? No creas que. No, 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 no. Hay mucha historia ahí, además, con Josh también y toda la cosa. Es también Candida la Cerda, yo no sé. Ah, sí es cierto. Una vez tuve que estar ahí esperando que llegara un juego ahí para mí. Sí, ya recordé también eso. Ah, ¿sí? Sí, que me dijeron, va a llegar. Y yo estaba ahí, ah, y ya llegué y me dijeron, te trajeron un pedido. Y no me lo querían dar y me extorsionaron. No, no es cierto. Pero fue el Kanban que el tío de Carlos me hizo favor de llevarlo ahí, pero no se los quería dar. Estaba todo desconfiado. Ya, me acuerdo de la señora de Mercado Libre, ¿no? Que se hizo viral. Que le escribí el código. Sí, la que se empleó con repartida. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya, que tenía que dar un código, ¿no? Y que no lo quería dar. Sí, cuesta. Sí, cuesta. No, esas historias de terror con las entregas, ¿no? Imagínate que llega alguien, aunque lo conozcas y te dice, ese juego es mío. No, si no te da el código, pues no, te quemas, tú y engachas. Sí, Josh. Y Josh no te va a dar el código. No, seguridad ante todo. Una tensión. Oye, yo ya me estoy enamorando del menú, ¿eh? Créeme que mientras siguen hablando, lo primero que hizo fue entrar. Encontrar un Philly y decir, uf, ya sé qué quiero para el día de... Para el día que vayamos. A ver, ¿cuál es el que encontraste? ¿El derrachero o qué? Ah, entonces tú también ya estás ahí. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Por supuesto. No crees que fue investigación previa, Cristian, ¿eh? O sea, que hay compromiso de que esto sea espontáneo. De verdad que estoy ahorita en el menú, cabrón. No, no hagan eso, porque luego al ratito que tengan que cenar sus quesadillitas van a estar bien tristes. Sí, lo que se dice. Para que le pongan fecha, mira, el Philly es un tipo alambre a la plancha, el cortadito en trocitos bajitas en la rachera, con quesito mozzarella, pimiento morrón, cebollita y barbecue. Y va un panecito, que ese pan, cabe mencionar, que ese pan, fíjate, es una panadería que se llama San Honoré. Son vecinos ahí del local. Que no tendría ningún sentido que fuera como de la de Don Juanito, como que sea la de San Honoré. Pero San Honoré ha ganado los últimos tres años el premio a la mejor pastelería de México. ¡Guau! Entonces, sí, 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 tiene ahí, tiene ahí sus, con letras doradas, tiene ahí en su puerta ahí todos los premios que ha ganado. Y es espectacular esa, esa panadería. Nada más para que nos antojes más, oye. Sí, es para que le pongan fecha. De acuerdo. Si Vital va y es fan, yo también tengo que serlo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, seguramente si le pasamos la fecha de cuando vamos, Vital iría, ¿eh? O sea, porque también le urge vernos, entonces. Sí, seguro. Siempre nos ha dicho que la pasa toda madre con nosotros. Oye, Cristian, y por el lado de la, ya propiamente de la tienda, tienes una taxonomía en cuanto al sitio web que me llamó mucho la atención y creo que es única. A pesar de que muchos hacen algún esfuerzo similar, tú tienes bien claro cuáles son los cinco grandes grupos que hay en tu tienda acá. Euros, familiares, party, wargames y rol. ¿Por qué? ¿Por qué te atreves a eso? ¿Por qué me atrevo? Ay, no, 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 no lo sé. A veces que me aviento así del puente y no tengo la menor idea. Y cuando veo que se acerca el asfalto, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero sería un poco, digo, para regresar, tal vez podríamos retomar parte de la historia. Tenemos problemas económicos, mi esposa y yo, a principios de, bueno, más o menos como por ahí del 2005 empieza a tener problemas con un negocio. ¿Qué teníamos? Todos teníamos despacho de diseño y publicidad. Y hacíamos imprenta, imprenta digital e imprenta serigrafía también. Ok. Y empieza a bajar la demanda y empiezan a cambiar los precios. Ya empiezan a salir esto de te hago tu logotipo por 50 pesos y cosas así. Ah, sí, sí, son de esos, por favor, muéranse. No, no es cierto, pero. Por dos, digo, no, no, no. No, fíjate que, que este, que entonces, ¿se acuerdan que les había hablado de mi amigo Kio? El que desgraciadamente murió. Él agarra y en esta, y en este proceso de estar buscando como a qué dedicarme, él es el que nos dice un día cenando ahí. Dice, pues, ¿por qué no vuelves a traer juegos de mesa? Ya habíamos traído juegos de mesa en el 2002. Habíamos traído de Río Grande, había traído cuatro juegos que eran The Search, del Señor de los Anillos, Carcassonne, Elfenland y uno más que no me acuerdo. Pero prometo que si me acuerdo, lo digo ahorita. Y, eh, pero los trajimos, nos fue bien, pero ya como que no les dimos suficiente seguimiento porque estábamos muy metidos con el despacho de diseño. Y aquí es donde viene la historia, donde abrimos y se nos ocurre abrir circogames.com, circogames.com, que yo no sabía que mucha gente se acuerda de Circo Games hasta ahora que coincidimos, Josh, en Morelia, en la FELU, que mucha gente se acercó y se acordaba de Circo Games. Y también por ahí ahorita les cuento una anécdota de un chavillo. Y abrimos la tienda en línea y estábamos, cabe mencionar que mi esposa y yo nos dedicábamos también mucho a hacer páginas web. Verito, su primera página web la hizo en 1994. En 1994. Y donde si descolgabas el teléfono ya se te iba todo. Sí, a puro HTML, a puro HTML así de pedazo. Muy, 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 muy buenaza que es mi mujer para todo eso. Y yo estaba más metido en la parte de programación con bases de datos. Entonces, esta parte como de organizar información y eso sí se nos da por formación. Y fíjate que en nuestra primera página tenía o tratábamos de emular géneros de película. Entonces poníamos terror y ahí estaban todos los de Cthulhu. ¿No? Acción. Entonces ahí teníamos los de guerra y teníamos otras cosas. Qué interesante, cabrón. Y ibas así como si fueran cartelitos de películas. Así era nuestra página. Y ahí empezamos a aprender varias cosas. Ahí aprendimos que había que poner siempre un video. Qué tan, qué tanta dependencia del idioma había. Celo, fotografías obviamente. Pero sobre todo videos y lo de este, y la, la, este, ¿cómo se llama? La, qué tanta dependencia del idioma tenían. Fue lo que hizo de nuestra página un éxito. O sea, todo el mundo iba y nos tomaba como referencia ahí. Entonces ahí, después ya que vimos que eran muchos juegos y muchos géneros de películas. Y ya, ya como parecía peor que cartelera de la Cineteca en festival francés. Pues dijimos, no, ya vamos a irle bajando, ¿no? Y empezamos a reducir los grupos. Empezamos a reducir, 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 reducir los grupos. Y eso nos llevaba, pues prácticamente, entre más sencillo hagas una, una clasificación, pues más le ayudas a quien le está buscando, más le ayudas a la gente que, que está, que está en, 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 en la búsqueda de este juego de mesa. Entonces decidimos hacer menos. Y desde entonces siempre hacemos como estrategia, familiares, party y niños, por ejemplo, ¿no? Esa es como, como lo, nuestra base. Entonces, y rol, la verdad es que a mí me gusta mucho rol. Entonces, junto con los juegos de mesa, también con, con Andrés y mi hermano. También jugamos mucho Doños and Dragons, la, la caja roja, la del 83. La verdad es que la, la jugamos muchísimo. Y nos debe muchas desveladas. Y la pasamos muy padre. Entonces, ahora lo hemos tratado de fomentar mucho en el dragón. Y tanto así, que a mí me parece un género completamente diferente que requiere su espacio. Y por eso es que también ahí aparece la parte de rol. Entonces, así, así es una, una, una como historia resumida de cómo llegamos allá. A esas, a esas como secciones de, de la, de la página web. Bien, entonces, Cristian, siempre es, es todo un tema, y aquí lo hemos platicado en, en otros programas. Este, esa necesidad humana que de repente, eh, todos tenemos de clasificar cosas, ¿no? Entonces, por eso hace yo el comentario, porque no es nada sencillo. Eh, en el cine ya actualmente los géneros tienen mucha dilución. Y se solapan, y se entremezclan. Y en los juegos pasa algo parecido ya cada vez más frecuentemente, ¿no? Sí, y además creo que, por ejemplo, ¿no? Lo otro es, hay, hay, hay estas como discusiones filosóficas. Que muchas veces que, 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 que rayan casi, yo digo, cuando, 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 cuando hay una discusión estúpida, digo, de juegos, de mesa, siempre digo, es que están discutiendo de ver quién tiene el meeple más grande, ¿no? Qué bien dicho, eh, qué bien dicho. Entonces, rayan casi en eso, o, 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 o a lo, O a lo, o a lo, digamos, a lo efímero, lo, lo, lo que no, no tiene tanto sentido. Pero, si el rompecabezas es un juego de mesa, ¿no? Es que, desde ahí creo que, 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 que hay como, como cierta necesidad, como tú bien dices, de, de, que tenemos, de decidir. Yo creo que hay tantos rompecabezas y tantos tipos que necesitan su propia o espacio. O sea, necesitas, necesitas como, como que no es un juego de mesa, como todos lo conocemos, sino es el rompecabezas. Lo mismo me pasa a mí con los juegos de guerra. Lo mismo me pasa con los juegos de rol, ¿no? Porque luego me decían, es que juegos de guerra, de simulación histórica, o de, o de miniaturas, o de cartón, o juegos abstractos de guerra. Digo, no sé, yo mando todos para allá, ¿no? O sea, ya, déjame los guardo en esta, en este folder y los mando todos al mismo archivero y punto. Entonces, porque necesitan ese espacio, ¿no? Necesitan como ese, ya, ya a nosotros nos toca, por ejemplo, la pelea de, la que decíamos hace rato, ¿no? Es Europa, Meritrash. Ay, no, güey, vamos a ver, vamos a ver. Ya cuando llegamos a esa parte, ¿qué es mejor, PlayStation o Xbox? No sé, o sea, la que quieras comprarte y ser feliz, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Pero, pero eso ya nos toca a nosotros. Ya tenemos nuestros, ya tenemos nuestros propios, nuestros propios conflictos, como para todavía estar tomando lo de los wargames, lo de roll y lo de, y lo rompecabezas. Pero sí, coincido que, que, que tenemos esa necesidad de, de clasificar y ordenar para poder identificar de mejor manera nuestros gustos y nuestras formas y lo que estamos buscando, yo creo. Sí, la verdad, y, y creo que también es un, la, una labor bastante importante cuando estás a cargo de una tienda, porque de repente no falta quien llegue y te pregunta, oiga, ¿qué me recomendaría para un niño o una persona que bla, 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 bla? Entonces, si no tienes eso claro en mente, también te puedes hacer bolas o puedes acabar recomendando algo que, que ni al caso. Imagínate, si tengo un niño de 10 años y no he jugado ningún juego, ¿qué le recomiendo? No, pues, uno de Vital la Cerda, porque es el que me gusta. No. Eso es, eso es bien difícil. O sea, yo no sé si puede haber la suficiente claridad para programar, por ejemplo, un bot de respuesta en una, en una pequeña ventana. En, yo he visto varios, varias tiendas, varios sitios webs que te dicen, ¿para quién es el juego? ¿Ponchamaco o para, bla, 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 bla? Yo no sé. Si inventanear a nadie, me da curiosidad esos y de repente contesto a las preguntas que tienen y nunca me recomiendan nada que yo, que yo me gustaría. Entonces, no, les hace falta ver más bots, a esos bots. Sí, yo tengo muchas dudas, ¿no? Sí, sí, con un trato personalizado, si a lo mejor ya está conociendo al, al, al amigo o al familiar, más o menos por dónde va su, su gusto, su preferencia. Es difícil establecer qué le pudiese gustar o no. Este, pues, mucho menos un sistema automatizado. Híjole, qué bronca. Pero tú, en tu experiencia en tienda, este, Christian, ¿qué es lo más relevante que tendrías que diagnosticar de alguien que llegue a comprar un juego? ¿Qué les preguntas? Trae dinero. ¿Cuánto trae? De aquí para allá son 500 o menos y de aquí para allá son 500 o más. Son unos mercenarios, chaval. De las anécdotas, perdón que haga el paréntesis, de las mejores anécdotas que he tenido en mi vida ahí en el lago, llega una señora ya, ya grande y me dice, oiga, ¿cuánto cuesta ese juego? No me acuerdo cuál era, vamos a poner un Praga, ¿no? Y dice, le digo, no, pues, 1650. Ah, ya. Dice, y ese otro, vamos a, vamos a poner que me señala un virus, ¿no? Digo, no, pues ese 199. Ya, es que estoy buscando un juego para mi yerno. Dice, pero me gustaría uno de ese tamaño con el precio de 199. Sí, por supuesto. No se preocupe, yo también tengo una suegra, el suyo es este, mira. No, ¿qué es? Ni en el autoservicio de McDonald's se atreven a tanto. Sí, la verdad que sí. Y la, la, fíjate que yo creo que es como la bamba, es una escalera y otra cosita. O sea, no, voy a, voy a, voy a recorrer varias cosas, perdón a todos mis colegas que tienen tiendas, discúlpenme por favor, este, no estoy generalizando, es simplemente algo que hemos visto a través de los años. Es que, eh, muchas, muchas personas en las tiendas de juegos de mesa no conocen los juegos. O sea, llegó, llegó la oferta o llegó por alguna razón o, o no se, o no se transmitió debidamente el conocimiento del que lo compró al que lo vende. Ese es un problema muy grave porque entonces no sabes qué estás vendiendo. Mientras no sepas qué estás vendiendo, mientras no sepas el juego, no sepas de qué va, cómo va, cuál es la temática, qué, cuántos, cuántos jugadores, qué tiempo y todo eso, pues ahí ya tienes una desventaja enorme, ¿no? Ya, ya, ya de plano estás, estás, tienes, tienes, este, media venta perdida. Por otro lado, fíjate que yo creo, conozco los bots, conozco, los, 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 también hice lo mismo que Josh, por pura curiosidad me puse a picar ahí. Y fíjate que funciona cuando eres como jugador nuevo, como que creo que cuando estás buscando algo así muy sencillote, bueno, no sencillote pues, pero, pero algo como más, más, este, accesible, más, más como de novatos, creo que funciona. En ti y en mi, Josh, creo que no, de plano no, el robot no, no más no jala. Y, entonces, pensaría yo que, eh, primero saber qué es lo que estás vendiendo, porque si sabes qué es lo que estás vendiendo, prácticamente la persona que llega te lo está preguntando. Es lo mismo que te pregunta, es lo mismo que dice la caja. Te vas a decir, tengo una reunión de amigos y somos más o menos entre 5 o 6 y queremos pasarla bien, pero a muchos no les gusta jugar y entonces tiene que ser algo rápido y no sé. Ya te está diciendo el tiempo, el número de jugadores, más o menos el nivel de dificultad, cuánto debe de durar. Y, entonces, nada más tienes que ver la caja prácticamente. O sea, no, 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 no debería de tener tanta ciencia, ¿no? O sea, tengo, llega la abuelita y dice, ay, tengo dos nietos de 5 y de 7 años y son muy traviesillos y quiero que jueguen un juego de mesa conmigo. O sea, tiene la caja y dice, ¿para qué edad son? ¿A partir de qué edad? Este, lo visual jala muchísimo en los niños. Que sea rápido, porque no vas a tener su atención durante mucho tiempo. Entonces, si haces ese match de yo sé lo que tengo y yo sé lo que vendo y entiendo qué es lo que me está pidiendo, yo creo que sí es fácil. O sea, yo, o no sé si ya sea por, por, por los años y la experiencia, pero, pero a mí se me hace muy fácil. La cosa cambia cuando te llega alguien que ya se la sabe, ¿no? O sea, que ya está buscando una alternativa a los 10 que compró el mes pasado, cabrón. Josh, de mí no van a estar hablando, no compro 10 al mes, 9 tal vez. Ya, ya es un reto diferente, ¿no? Se convierte uno en un pinche cliente molón. Este, no sé. No sé, o sea, porque, o sea, yo si me pongo en mis zapatos, yo ya normalmente a una tienda no llego y pido por una recomendación. O sea, algo que conozca al dueño y que más o menos digo, ah, oye, ¿y cómo ves tal? Pero ya hago preguntas más específicas y casi siempre son preguntas a juegos, ¿no? Así de repente le digo a Cristian, oye, ¿y qué tal este? Me dice, no lo he jugado y pues ya se acabó la ventana, ¿no es cierto? Hay una parte en medio de esas dos, en ese espectro, que sí tiene que ser bien difícil, este, digo, ahorita creo que estamos llegando al punto que comentabas tú en este momento, Josh, de ser mucho más asertivo a la hora que, así como pinche felino, ¿no? Al cuello. A ver, vengo a preguntar por estos tres. Y incluso ya tengo una referencia de precio bien clara de la versión en español y en inglés y ya sé si es que por ahí le están pegando alguna promo o una expansión o la versión, ¿no? De un juego determinado. Pero, pues antes de eso sí hubo algún año o algún par de años donde estábamos en medio y pues sí está cabrón, o sea, porque pues estás aprendiendo apenas a conocer cuál es tu gusto, estás refinando tu preferencia. Y creo que sí le dimos mucha, muchos dolores de cabeza a las tiendas, sobre todo en línea que visitábamos en esas ocasiones. Este, ¿sufres mucho con eso, Cristian? Ya no, ¿verdad? No, sí, Mario, cómo no. Fíjate que hay dos puntos, creo, clave ahí en lo que mencionas. Yo creo que uno es, sí hay como un proceso tú como jugador, o sea, el primero donde todo lo que ves te encanta porque todo es nuevo, todo te gusta, todo es bonito, todo funciona bien. Y de repente empiezan los problemas donde ya la familia te ve feo cuando vas a sacar el tercer juego de mesa, o ya la abuelita ya no quiere jugar contigo, o ya estás trabado, ya no encuentras los amigos, pero ya te volviste más experto, ya sabes más o menos qué es lo que gusta. Y entonces es una especie como intermedio, coincido contigo, como entre que ya sabes qué quieres, pero no estás seguro, pero no lo conoces, y tú mismo traes esta como disyuntiva en la cabeza. Y creo que es una de las etapas más interesantes del jugador, de juego de mesa, porque ya sabes que va a ser un hardcore, ya sabes que ya está a punto de especializarse, pero todavía sigue siendo capaz de sorprenderse. Entonces, yo, sí, puede ser, por ejemplo, también, ahorita que tocabas las ventas en línea, las ventas en línea sí son un caso, o sea, sí es onda a tres de la mañana, sábado a domingo, de, oye, sí tienes este juego, pues no sé, ahí está el catálogo, ¿no? No sé si queda, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, también entiendes esa parte, ¿no? De, para qué va a estar revisando todo el catálogo, si yo creo que ya sé exactamente lo que quiero. Entonces, sí, coincido, son difíciles, pero creo que tiene que ver mucho también con el tipo de persona. Es decir, en todo el mundo, en todas las cosas, en todas las profesiones, en todos lados va a estar el que es un poco más paciente, el que es un poco, el que escucha, el que se la pasa hablando así como yo, o el que está, el que quiere este, el que es, el que quiere el wise ass, ¿no? Que siempre quiere tener la razón y tú no sabes nada, pero yo sí sé todo. Entonces, es, creo que tiene que ver un poco más con la personalidad que con el nivel de juego que tenga. Por ejemplo, Josh, yo con Josh y, por ejemplo, voy a hablar de Josh, de Carlos, de, ¿quién más? De la gente, la gente que ha ido, por ejemplo, los señores Conejo, de varios, llegan, y la verdad es que saben más de juegos que yo. O sea, conocen más títulos que yo, saben más de lo nuevo que ha salido, de los nuevos, saben más sobre los diseñadores. A veces saben, pueden ubicar y tienen una clasificación más clara de diseñadores y juegos que han hecho que la que yo tengo. Pero creo que eso es padre, ¿no? Creo que eso es bien bonito. Eso me encanta oírlos, me encanta que me digan, me encanta que me cuenten las nuevas salidas, que me digan cómo vieron los nuevos eventos. Y si no estás abierto a eso, si en un momento tú crees como que sabes más del que acaba de cruzar la puerta, pues me parecía que sería algo muy tonto de tu parte, ¿no? Como vendedor y como dueño y como sea. Porque de todo puedes aprender, de todo, de todo, y de todos puedes aprender. Entonces, te llegan y te dicen y ya con esta también esta saturación de oferta de juegos, o sea, llegan así como de, ¿ya tienes tal juego? Y acaba de salir, lo acaban de anunciar hace dos horas y ya te están preguntando de si ya lo tienes, si va a llegar, si va a estar disponible. Lo vas a tener en español, pero la segunda edición con arte de... Sí necesito que traigas el Worms, ¿eh? Que ya se me fue el pledge y no me lo quieres comprar. No, bueno. No, no, no. Esto es Worms. Entonces, pues tiene que ver esa combinación, ¿no? Esa combinación de caracteres, de formas. Y yo como tienda y yo como vendedor, también creo que existe un compromiso de entenderse como servidor, ¿no? O sea, como yo estoy para servir a las personas, no estoy para como, no sé, como ni para, ni debo de saber tanto como para educarlas, ni debo de saber tampoco como para ignorarlas, ni debo de... Si no, estoy más bien como para acompañarlas en cuanto a mis capacidades den. Entonces, sin importar el perfil, pues yo los acompaño en este viaje de acuerdo a mis herramientas que son mis juegos y que son los que ya conozco y los que sé y los que domino. Y ahí lo voy guiando y nos vamos a... Nos aventamos a ese paseo juntos por la ludoteca para ir investigando qué pudiera ser, ¿no? Pero sí, 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 hay unos comentarios a veces que dices, no, por favor. No, lo primero de que las tiendas, pues no son caridad, hay que entender eso. Obviamente vas a comprar, te van a ofrecer un servicio y todo, pero pues también hay algunas tiendas que luego te hacen sentir como que te están haciendo el favor de venderte y también eso se siente feo como cliente. Entonces, ahí es lo que la conciencia que Cristian está diciendo, ¿no? Sí, eso pasa en todos los negocios, la óptica que se tiene como comprador y la óptica que se tiene como vendedor, pues sí, debe ser muy maduro y debe ser muy profesional para tener una experiencia chingona, ¿no? La relación de hacer que crezca, pues a mí lo que me gusta es recomprar, ¿no? Volver a ir a la misma tienda, tener variedad. Y quiero colgarme este comentario para pasar en esta última, tercera parte del programa para preguntarle a Cristian, ya desde el punto de vista de la distribuidora, ¿no? De EJM, hablabas hace rato que hay un montón de juegos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? De repente, pues ya, yo entiendo que hasta los títulos se me hace que es como un algoritmo para que avienten palabras en inglés y ya ese es el nombre del juego de tantos que hay. ¿Cómo ves tú, Cristian? Antes de que conteste y ya pasemos, ya cerremos la parte del dragón, me gustaría que Cristian rápidamente contara dos anécdotas que la verdad siempre me ha... Las tengo muy presentes cuando escucho el nombre de Cristian y el dragón. La primera es la de la señora que te quería comprar el fantasma Blitz y la segunda es la historia que tú tienes, así rápido, tampoco entres tan a detalle, de The Gallerist. Y tú dijiste, Cristian, de una más que tenías de un chavo que ibas a platicar la anécdota. Entonces, dale, dale este... No, la de... Ay, recuérdeme en qué momento fue la del chavo, porque eso se me... Con Circo Games, dijiste. Ah, ya, ya, claro. Esa es muy bonita, porque vamos a la Mega XP y me llega un pelado ahí como de 1.90. Digo, yo estoy capaz de ver, ¿verdad? También no es que sea tan grande, pero pelado así. Dice, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Y yo, ¡ah, chido! Yo, pues, ¿qué hice? ¿Cómo fue? ¿O qué es eso, no? Y resulta que el chavo tenía veintitantos años, ya como veintidós años, dice, usted vendía juegos en una tienda que se llamaba Circo Games e iba y los entregaba en una plaza, ahí en Coapa, en Zapamundi. Y le digo, sí. Dice, pues, mi papá me llevaba de la mano a los 11, 12 años a comprar mi primer juego con usted. Y yo, ¡guau! Ay, dije, ¡ay, golpe de edad! Pero es muy bonito que se acordó de mí, se voltea con la novia y le dice, a este señor yo le compré mi primer juego y en este momento le estoy comprando el último. Entonces, ese es el tipo de satisfacciones, ¿no? Que te deja la tienda. Y el de Fantasma Blitz, ahora sí tienes que... Dime palabra clave de Fantasma Blitz, porque Fantasma Blitz tiene como 10 anécdotas. La que quería comprarte tu juego usado, pero así desesperadamente. ¿Y qué hice yo? Cuéntala mejor tú, porque tú la saco... No, ¿por qué la saco a colación si el protagonista no la va a contar? O sea, no, pues para eso he hecho un chisme cuando no estás y aparte... Ese ya es una anécdota, sí, ya es chisme, ya. Y me quiso comprar el Fantasma Blitz, pero entonces yo, ¿sí me lo compró o no me lo compró? Porque hubo una que sí me llegó el precio. Fue una señora que andaba buscando el Fantasma Blitz y que no tenías y que te quería comprar el de tu ludoteca y ya estaba más madreado que yo por la vida. No, ya, 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 ya. No, 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 no. Fue el laberinto mágico. Ah, pues es casi lo mismo. Es con la... Los dos son mágicos. Ya, llegó una señora y nos estuvo ruegue y ruegue y ruegue con el laberinto mágico. Lo había jugado su nieto y se lo quería regalar en Navidad. Y entonces la señora, no, no se lo pudo vender. Y eso era un juego, Dios mío. Estaba todo maltratado, todo maltrecho. La plataforma de ahí de arriba ya estaba, toda despintada, ya rayada de todas las veces que habíamos pasado, los imanes y todo. Y sí, la verdad es que la señora estaba... La verdad nos conmovió tanto. A ver hoy a mí, ya hablamos. Y se lo regalamos. Le regaló. Le digo, señora, no le puedo cobrar algo así. Le regalo el juego. Por favor, reacéptelo. Bueno, la señora le cambió la cara así de los ojos. Le brillaron. Nos mandó fotos del nieto abriendo el regalo. No, no, no. Fue una cosa hermosísima. Hermosísima, hermosísima. Qué chido. Pero es que a mí me daba un remordimiento. Porque además tengo una posición sobre los juegos usados también un poco compleja. O un poco disonante a la actual. Porque para mí un juego abierto, peor que un coche que tocó las llantas y el asfalto. O sea, más del 50% se devalúa. Pero no. Pareciera que no. Y a mí, para mí sí. O sea, la verdad es que mientras sea un juego que exista, debería de ser muy barato comprarlo usado. Y pareciera que de repente no sucede así. Y con esta señora me daba un remordimiento. Y le digo, a ver, ¿cómo le vamos a vender eso? Y dice, a ver, pues es que es imposible. Y se nos ocurrió. Se nos ocurrió regalarlo. Que a veces sale muy bonita como esta anécdota. Pero a veces sale muy mal como cuando vendí mi genial. Que fue la última vez que vi un genial con las piezas de acrílico. Ya que David tuvo a bien sacarlas de piezas de cartón. Con esa versión espantosa de genial. Que espero me esté escuchando David. Y di, por favor, cambia las balas de acrílico. Porque parece que recorté la parte de atrás de los conflakes. Y armé el tablero y las fichas y todo. Entonces, está espantoso. Y eso me lleva a la otra anécdota. ¿Cuál era la otra anécdota? La de The Gallerist. Que seguramente era con Kanban o algo así. Así que dame pistas, por favor. The Gallerist. O sea, tú tienes una anécdota muy bonita ahí. De que por qué regalas una expansión a quien tenga The Gallerist y así. ¡Ay, bueno! Esa es hermosa. Esa sí. Regresemos a nuestro amigo Rodrigo Levin. Mi amigo Rodrigazo. Pues fíjense que antes de que yo me fuera de la Ciudad de México. Hace poco más de ocho años. En mi grupo de juego estaba Rodrigo Levin. Precisamente Andrés y Rodrigo Levin. Actualmente Rodrigo Levin y Andrés todavía siguen jugando juntos. Andrés, mi amigo de la niñez. Y Rodrigo Levin siguen estando en el grupo de juegos, digamos, de cada semana. Ok. Y desgraciadamente fuimos un día a comer a su casa. Fue su cumpleaños. Y también estaba cerca el cumpleaños de Vero. Que es por ahí de los primeros días de abril. Dos de abril, si no mal recuerdo. Ya a los tres días, pues fallece su mamá. Y pues nos pusimos bien, bien tristes, ¿no? Pero en ese periodo de duelo, Rodrigo Levin va y ve que Vital Lacerda para The Gallery había abierto una convocatoria para artistas que quisieran publicar su arte en ese juego. Y entonces, Rodrigo le dice, qué lástima que me di cuenta tan tarde porque mi mamá era artista, era pintora, acaba de fallecer y hubiera sido uno de esos momentos en que nos hubiéramos unido por gracias a los juegos de mesa. Eso todavía lo pueden ustedes ver. Pueden ver toda la conversación en la Board Game Geek con el lanzamiento de Galeries. Ahí viene toda la conversación de Rodrigo Levin y Vital Lacerda. Y entonces, Vital Lacerda dice, mándame los archivos. Le manda los archivos y entonces abre una expansión que es, entran dos mexicanos y una de ellas es la señora Virginia Levin, mamá de Rodrigo Levin, con una imagen padrísima, un dibujo increíble de una gota cayendo en el agua. Y la da como especial en el Kickstarter. Pues obviamente todos los amigos de Rodrigo le entramos al... Es uno de los tres Kickstarters que han entrado en mi vida. Y uno de esos fue de Galeries por la mami de Rodrigo. Y después Board Game Geek hizo la buena, digamos, obra de que lo vende por separado. Y entonces en el dragón nos hicimos con varias copias de esa expansión. Y si tú vas al dragón y nos dices que tienes The Galeries, nosotros te regalamos la expansión de Virginia Levin para que lo tengas en tu The Galeries. ¡Wow! Ahora sí estoy llorando, ¿eh? No manches, mira, este, es algo que, híjole, qué grato es escuchar y que lo hayas documentado en este programa, este, es bien satisfactorio. Nos, digo, no sé si lo sepas, pero en el caso de Vita Lacerda es un héroe aquí en casa. El primer juego que nosotros tuvimos y que llegó fue On Mars. Y, pues, somos así como que de esa religión. Y sabíamos a través de José Luis Zapata de la historia, de la Matatena, les llamamos un saludo a Alia Laura, que nos contaron, este, a grandes rasgos esto, pero ahorita que das todos los detalles, créeme que, este, pues, se... Se siente algo bien, cabrón, este, y creo que resume todas las emociones y sensaciones que el hobby puede permear hacia nosotros como seres humanos. ¡Qué chingón, Cristian! Muchas gracias por compartir eso. Y tengo enfrente ahorita precisamente el arte de lo que nos comentas. Y, pues, ¿qué te digo? O sea, este, cuando esas pequeñas partes de los juegos o los mismos juegos tienen una historia, por la que sea, ¿eh? Por lo que te haya costado conseguirlo, que lo hayas encargado, que lo hayas encontrado en una madrugada en Amazon, piezas únicas que te has encontrado en botaderos, casi, casi en algunas tiendas. Entonces, todos los juegos tienen una historia, entonces, cuando eres capaz de apreciarlo y eres capaz de darle ese peso específico en una historia de vida y en la satisfacción de que forma parte del soundtrack no musical, sino emocional de tu vida, puta, está de pelos, ¿eh? Felicidades por ello, Cristian. Gracias, Mario. Sí, no siento que totalmente a juego contigo, ¿sí? Creo que, creo que cada vez que, luego a veces hasta desespero a la gente que va al dragón, porque me preguntan por un juego, y sí, cada juego tiene una historia atrás, es impresionante y todo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo te lo dieron? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de cuando lo compraste, de cuando lo pusiste en tu ludoteca, cuando te lo presentaron? ¿A quién conociste en ese momento? ¿La razón por la que lo hiciste en tu ludoteca? Todo pasa por tu mente así como un rayo así rapidísimo, con toda esa carga emocional. Totalmente de acuerdo, Mario. Totalmente. Sí, no te quería dejar ir, Cristian, sin esas anécdotas, porque me parecen muy valiosas, muy bonitas y resaltan, pues, el espíritu que de repente queremos que haya aquí en la comunidad de los Juegos de Mesa, donde es unidad, es el factor humano, que no se pierda, ¿no? Que no todo se convierta nada más en mecanismos y tener la novedad, sino también, pues, apreciar a las personas con quienes jugamos. Fíjate, me voy a colgar del comentario, como dice Mario, y espero darte pie para la distribuidora, Mario. O sea, ya para que... Yo sé que George está renuente a hablar de la distribuidora. Tráquilo, tranquilo. Pero yo te voy a dar pie. Fíjate que escuché hace poco y hablaba un poco sobre esto de dividir, ¿no? De dividir, es que las tiendas deberían de hacer esto, es que las distribuidoras deberían de hacer esto, es que los sandiseñadores, porque son todos santos los diseñadores, hay que apoyarlos, pero no a los tales y eso. Y la verdad es que me dio pena, la verdad. O sea, me dio una especie como de decir, ¡chin, qué lástima! Porque, la verdad, nosotros hemos visto crecer mucho el gremio, porque a veces ni a industria llega, y la verdad es que somos bien poquitos. Y tenemos una misión como de difundir todo esto, ¿no? Y no es de si eres tienda o si eres distribuidor o si eres diseñador o si eres jugador o sea lo que sea. Creo que es momento de tener un frente común, de tener un frente de apoyo, de apoyarnos todos con todos y de sacar lo mejor del juego de mesa. Porque tiene cosas hermosas, tiene cosas maravillosas. No se trata de dividir, se trata de unir este momento. Y si no sacamos provecho ahorita que ya estamos creciendo, que ya pasamos prácticamente, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, en el número de seguidores de Facebook, de las páginas, hemos pasado del 2015 de ser 300 a ahorita ser 13,000. Pues ese crecimiento tan grande, pues aprovecharlo y unirnos y difundirlo, difundir el jugar, difundir los valores del juego, todos los beneficios que tiene, todas las experiencias que se generan. Me parecen muy, muy importantes, ¿no? No importa quién eres, no importa cuánto tiempo estuviste, si llegaste antes, si llegaste después, si te diste cuenta, si juegas desde hace cinco minutos o si juegas desde hace diez años o desde hace quince años, si sabes mucho, si sabes poco, si te gustan euros, si te gustan ameritrán, si te gustan las cerdas, si te gusta Catán, si no te gusta Catán. Eso es lo que menos importa. Y qué bueno que haya gente que no le guste y que esté en contra y que tenga su punto de vista y que critique y que exija y que ponga. Eso a mí me encanta, me gusta, siempre me va a encantar esa parte. Pero que vayamos hacia adelante, que vaya hacia adelante el juego de mesa. Eso es algo que me cuelgo de tu comentario, Josh, porque sí creo que es importante. Tenemos que hacerlo. Pues aquí lo defendemos. Hay muchas cosas que decir. Y parte de la intención del podcast precisamente es activar la conversación. Se vale dar el punto de vista. Aquí hemos pateado y hemos hecho de repente hasta pucheros y hemos hecho rabietas por algunas situaciones afortunadamente muy particulares. Los referentes al mundo lúdico. Y siempre hemos esgrimido la bandera que no tenemos la verdad absoluta. Pero se hace con la intención precisamente de que construya. Y al final del camino todo se resume en lo que dices tú. Porque también convergemos cada vez que hablamos de ello. En que tenemos que jugar. Cuando se pongan de jugar, ya no perdamos tanto tiempo en estar metiendo ruido. Cuando esto pasa de ser una conversación amigable y una conversación analítica y se convierte más bien en necedades y posturas y cosas medio destructivas, pues lo mejor es ponerse a jugar. Porque creo que todos lo utilizamos como un hobby que forma parte de esa necesidad que tenemos de estar tranquilos y de estar conviviendo y de cambiarnos el chip. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Si no hay un resultado de todo esto de lo que se habla. Si ese alto volumen donde a veces pateamos un juego o pateamos un editorial o pateamos a alguien que nos hizo una mala cara en una situación, ya sea de tienda o de lo que sea, y no lo convertimos en energía positiva para transformarlo en una partida chingona, pues sería dar paso atrás. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y qué bueno que los de la vieja guardia, y perdóname que te lo diga, porque creo que eres, y lo he comentado aquí también en el tema, por ejemplo, con Sandro de la Cruz, que ya somos de edad, si no avanzada por lo menos deberíamos ser los comandantes de las naves que llevan el mundo lúdico y ser una guía solamente referencial para los chavos. Nunca vamos a tener la razón en todo. Pero por lo menos darles esas pequeñas probaditas de raciocinio de por qué y cómo tienen que invertir su tiempo, su lano y su esfuerzo. Entonces ahorita lo hiciste muy bien y te lo agradezco, Cristian, completamente de acuerdo con ello. Solamente para aclarar a la audiencia, a la distinguida audiencia, no fue este podcast, no fue un programa de aquí. No, pues si hubiéramos ido nosotros, se vale que lo digas. No, no, lo hubiera dicho directamente, no, no, no lo referencio, no, sino en el momento en que... Y estoy seguro, Cristian, que estamos nosotros sujetos a un juicio como el que tú das ahorita, para bien y para mal, porque sabemos que hay escuchas de todo y hay temas de todo. Yo quise darle ese matiz precisamente porque depende de ello la importancia para derivarlo en algo que construya y nada más. Y si es cierto, yo he visto muchos video podcast o podcast o algunas conversaciones de algunos generadores de contenido y demás y a veces somos medio arrebatados y a veces somos medio trabancados y a veces acusatorios y a veces, pues, ¿cómo te digo? Pero yo creo que todo eso se debe precisamente al no tener la posibilidad de canalizar de repente tantas ganas de injungia. Entonces, por eso es que me puse el chaleco, o como dicen, me puse el saco. El saco, sí. Sí, porque es una conversación que siempre tenemos aquí tras bambalinas y ahora sí que en las juntas de producción, en el sentido de que, pues, va a haber todo tipo de cuestionamientos o de juicios, ¿no? Podemos salir pateados y felicitados y qué bueno. Pero así, con toda la intención de que se termine jugando y de que se termine, pues, pasando la chingón con los cuates y con la familia. Y fíjate que nosotros aprendemos mucho de ustedes. Otra vez, otra cosa que también a lo mejor, no sé si venga o no al caso, ya ustedes lo decidirán. Pero fue, alguna vez nos nominaron para Mejor Podcast, o qué, Mejores Creadores de Contenido de México. Y yo dije, santo Dios, no puede ser. O sea, no somos creadores de contenido. Hacíamos, ¿se acuerda que hacíamos unos en vivo en El Dragón, ahora en la pandemia? Y Berito y yo los hacíamos, pero era algo entre, digamos, de hobby y de, y un poco como de anuncio, digamos, para la comunidad y obviamente promocionando la tienda. Y yo decía, es que esto es un anuncio, no es un creador de contenido. Y fue toda una discusión, fue todo que ha salido y que se ha mantenido durante años. Y que yo estoy tan en desacuerdo en ese tipo de cosas de los premios. Yo la verdad es que no, no es lo mío. Pero además ese en particular, pues ahí me tienen pidiendo disculpas a todo mundo, ¿no? O sea, perdón, porque no somos creadores de contenido. Acá es a lo que voy. Que nosotros, ustedes son, alguna vez lo dije y lo sigo manteniendo. Yo creo que ustedes son el pegamento de todo este muégano. O sea, son la unión de las tiendas con los distribuidores, con los editores, con los diseñadores. Y son los que nos unen a todos, ¿no? Son los, es el espacio donde yo puedo hablar como tienda, yo puedo hablar como diseñador, alguien puede hablar como jugador, alguien puede hablar como diseñador. Y ustedes son los que nos mantienen unidos. Entonces, nos han enseñado muchísimo. La verdad es que nos han, aprendemos mucho. A mí es muy importante porque se aprende, se aprende de las entrevistas que hacen, de los programas que hacen, de las críticas que hacen, de los juegos que evalúan o de los que platican. Y eso es muy importante y es una fuente de información para la ahora naciente industria de los juegos de mesa en México que, la verdad, es invalorable. Muchas gracias, chicos, la verdad, por todo lo que están haciendo. No, pues gracias a todos. Todos sabemos que hay gente que nos escucha sin querer y de repente se quedan hasta el final o nos descubren así nada más. Ah, sí, sí, me ha pasado varias veces. Estoy de repente limpiando la casa y se pone un podcast y digo, ay, güey, ¿cómo pasó? Ok. Digo, aquí el comentario valioso es eso. O sea, qué bueno que se lea como el... ¿Cómo dijiste? ¿El pegamento del muégano? Ajá, son el caramelo. Son los caramelo. Sí, porque ya te iba a decir, yo no quiero jamás probar un muégano que tú hayas preparado si los pegas con pegamento. Son el caramelo del muégamito. Son el caramelo del muégano. Sí, y siempre te digo, o sea, aquí es un foro abierto para que venga quien sea, quien se le pegue la gana con ganas de charco torreo y de dejar las cosas claras en el sentido de cuates, ¿no? A veces nos hace falta mucho platicar. Han venido aquí diseñadores y han hablado como jugadores, han venido jugadores y han hablado como vendedores y ha habido de todo. Y eso es bien padre porque conoces las ópticas y conoces las aristas de todo lo que está pasando. Y sí, así es. Tienes toda la razón, Cristian. Que esta vez nos fuimos muy sentimentales y nos fuimos muy serios. Pero ya, vas a ver. Ya cuando hablas de la distribución, ya todo es cotorreo ahí. Sí, pues a ver. Dale pie, dale pie. Vamos a hablar de EJM, el cotorreo. Échale. ¿Qué chip cambió en ti o cómo fue que decidiste que no es suficiente ser jugador empedernido, no es suficiente tener mi colección, o no es suficiente tener un café y lidiar con clientes y demás? Todavía necesito más estrés lúdico en mi vida. Entonces vamos a empezar a distribuir. ¿Cómo caíste en EJM? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué nos puedes contar? Mira, ¿te acuerdas lo que te decía yo? Que te avientas del puente y sigues pensando en el camino mientras te vas acercando el asfalto como diciendo, no sé cómo fregado se me ocurrió esta estúpida idea? Algo así, algo así pasó. No, la verdad es que EJM es algo que me hacía mucha falta, fíjate, me hacía mucha falta. ¿En qué sentido? Es un proyecto que sale, o sea, ya estoy fuera de la familia, o sea, ya no tiene que ver con Vero, con los niños, ya es un espacio más personal, que sí, de alguna manera me hacía falta. Y además surge de una manera muy natural. Fue una cosa bien bonita. Cuando yo estaba aquí en la Ciudad de México, adquiero una figura que es una especie como de, por azares del destino, me termino llevando muy bien con DeVir, funciona muy bien DeVir y me dedico a subdistribuir los productos DeVir. Entonces, muchas de las tiendas que yo empecé a conocer en diferentes estados fue gracias a que me dediqué a promocionarme como distribuidor de productos DeVir. Y una de esas tiendas fue Eurojuegos de México, que muchos deben de conocer, porque en línea es muy famosa y muy reconocida y muy respetable. Donde al frente está Irving. Y fue hace como más, ya como nueve, diez años que empezamos a trabajar juntos y empezamos a llevarnos muy bien. Y pasa un... Yo digo que él tiene en parte la culpa de que me haya ido a Querétaro, porque nada más, así como paréntesis, cada vez que íbamos a ver los eventos que hacía o que íbamos a ir con él a Querétaro, la verdad es que mi familia y yo no la pasábamos súper bien. Y además de que la pasábamos muy bien, resulta que mi hijo, el mayor, ya no le daban los ataques de tos y respiratorios que tenía. Entonces se convirtió en un lugar así como de, ¿sabes qué? Tenemos que venir aquí, porque tenemos que venir aquí. Pues no pasó mucho tiempo para que nos fuéramos a vivir allá a Querétaro. Seguimos siendo muy buenos amigos, nos platicamos proyectos, platicamos qué es lo que esperamos, cómo llevamos nuestras tiendas. Él vio cómo nació el dragón. De hecho, pues de alguna manera me acercaba a él, le platicaba, le decía. Y entonces nos platicamos todo el proceso de nuestros negocios y todo. Y un día Irving me platica sobre esta idea que tiene de una distribución, de una distribuidora ya en forma. Y fue una plática como de, como esta, así muy a gusto, muy entre amigos y muy larga también. Entonces, y yo recuerdo haber colgado la llamada, me subo porque ya era tarde, me meto a mi camita y dice mi mujer, si es que estás pensando, te quedaste muy reflexivo, porque pensativo es feo, ¿no? Entonces te quedaste muy reflexivo. Y le digo, es que solamente estoy tratando de buscar la manera de cómo decirle a Irving que me acepte en ese negocio que está armando. Y no se me ocurre cómo. Entonces al otro día le marqué luego, luego, y le dije, mira, te hice una carta. Esto es todo lo que yo puedo ofrecerte, pero quiero estar en EJM. Necesito estar en EJM. Me gusta tu visión, me gusta hacia dónde lo quieres llevar. Y yo quiero trabajar para ti. O sea, quiero, quiero, quiero que tú nos guíes, ¿no? Al final de cuentas. Y pues yo no sé si lo agarré muy dormido o despistado, o no entendió la pregunta, que dijo que sí. Eso fue hace poco más de tres años. Él, cuando le preguntaron alguna vez sobre, dice, ¿cómo lo haces para trabajar con Cristian? Creo que él dijo una cosa que yo no había dado cuenta. Fíjate, a esta edad yo no me había dado cuenta. Y me dijo, es que Cristian tiene la capacidad de transformarse en la persona que necesita ser en ciertas situaciones. Entonces, uno en EJM, es uno en el dragón, es uno con su familia. Cambia muy fácil de esta personalidad, o de esta forma de ser y actuar. Y yo no me había dado cuenta, porque sí, para los que me han visto en los dos ámbitos, que pocos son, son Josh, Carlos, pobre Carlos, lo estamos quemando aquí de todo. Anda en ese, ni se preocupen por él, está feliz. Ni escucha el podcast. Y luego ni se entera de las cosas, ya ni la muere. Pero, saben que soy una persona bien distinta en EJM que cuando estoy en el dragón. De la forma de hablar, de las oraciones, de la forma de actuar. Me han visto, y a veces como que hasta, de alguna manera como que se sacan de onda también así como de, ay, pero por qué, como que esperan al señor de la tienda del dragón en EJM, ¿no? A veces. O a veces, digo, no ha pasado al revés, alguien que me conozca en EJM y después vaya al dragón, pero a lo mejor esperará la seriedad que nunca va a encontrar en el dragón, porque el dragón, bueno, es toda una vacilada del señor de la tienda. Y, y, y entonces, creo que esa, esa es también forma, un lugar para ver las cosas muy serias de los juegos de mesa me ha ayudado mucho. O sea, esa, esa como tomarlo muy, muy en serio, también me, me, me ayudó. Y esto me lleva a la primera pregunta que me hiciste Mario sobre cómo veo los juegos desde, de con toda esta nueva como sobre ofertas y entendí bien. O sea, como todo está, este crecimiento que empieza a haber de la oferta de juegos de mesa en México, ¿es correcto? Sí, no dale, este, tú dale, siéntate en la libertad de colgar ahí las, las ideas. Pero sí, yo, yo, el enfoque que yo tenía es que desde la perspectiva ya de distribución y con el conocimiento que tienes del mercado, no solo nacional, sino internacional, este, cómo, cómo veías tú todo el, la oferta de productos que hay en, en el mundo lúdico, porque es enorme. Fíjate que para, para nosotros, para Omar, George, Mario y Cristian, de repente pudiera ser como demasiada, o sea, o sea, que voy, voy a ir a esa parte donde, donde hay juegos que llegan que a lo mejor no tendrían por qué llegar, podría, podríamos percibirlo de esa manera. Pero si vemos el mercado mexicano como tal, si vemos el, el, el grosso del mercado, creo que hacen falta. O sea, creo que, creo que faltan muchos juegos todavía. Habíamos ya pronosticado, cuando, cuando empezamos con la, con la planeación de EJM, habíamos pronosticado la llegada de las distribuidoras, en este ritmo que están llegando. O sea, ya, 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 ya lo esperábamos, ya, ya lo sabíamos que, que, que iba a empezar a llegar. Porque era el siguiente paso, obvio, ¿no? O sea, no había que ver más que las historias de, de Chile, de España, de, de Estados Unidos, de ver cómo, cómo después de un cierto crecimiento de las tiendas, empezó un cierto crecimiento de la, de la distribución. Pero aún así, hay cabida para, para muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo que, falta muchos mercados, porque conozcan los juegos de mesa. Yo creo que, yo como siempre he definido el mercado mexicano, es uno de los mercados más potenciales, de gentes que les encanta jugar juegos de mesa, y que aún no lo saben. Que no, que no han descubierto todavía que les, que les gusta jugar juegos de mesa. Y hay para todos, ¿no? Hay espacio para, para todos. Entonces, creo que, creo que vamos muy bien. Creo que, yo, yo soy muy optimista en el crecimiento del, del mercado en México, de, de, ya que, ya que ya se pueda empezar como, como ver ciertos, se empieza a vislumbrar como una industria, ya es un avance así como, muy, muy grande, después de que prácticamente, este, este, yo nunca me había imaginado, ¿no? O sea, como, 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 como dice el meme, ¿no? Como le diría el niño de 11 años que jugó Scotland Yard, que ahora iba a estar distribuyendo más de 200 juegos a, a México. Pues, no, 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 nunca me imaginé, nunca me imaginé llegar tan lejos, y, y ahora no sé qué hacer. No, no sé dónde, y ahora, y ahora, pues, pues me sigue motivando, ¿no? Sigo viendo un gran, gran futuro para, para México en los juegos de mesa. Viene la siguiente parte, que también seguramente a mí ya no me corresponde, porque de ahí sí soy muy, muy ignorante de ese tema, que es el de los diseñadores, ¿no? Que ahorita también ya, pues ya dieron dos, tres campanazos, y qué padre, ¿no? Ya que se empecé a hablar de algo de juegos mexicanos, que la verdad, también ya hacía falta, ya, ya, ya se necesitaba que, que saliera por lo menos uno o dos ahí, que, que más o menos sonara, y, y vamos bien, yo creo que vamos muy bien, yo creo que va, va para arriba la, la industria en México, de los juegos de mesa modernos. Y eso creo que va a ser siempre, y, y creo que forma parte del proceso evolutivo, ¿no? Porque tiene que pasar todo, todo proyecto, eh, o toda, todo arte. Y, y a mí me agrada mucho, me agrada mucho estar en el tiempo, en el cual esto está sucediendo. Da miedo, porque, pues a veces ya ves que, lo, lo, lo que está masificado es lo que, lo menos rico, en, en muchos sentidos, y en muchos aspectos. Eh, y yo lo he platicado con mucha gente, de la necesidad que tenemos de, de importar juegos un poquito más, eh, no sé cómo llamarlo, carnosos, este, más desafiantes, más elaborados, más complejos, no complicados, incluso hasta más caros, ¿no? por, por la naturaleza que tienen. Y que, pues son, o se puede considerar que son de nicho, y que, a muchos de los que nos gustan, pues nos cuesta muchísimo trabajo conseguir. Eh, pero creo que se dan pasos importantes en ese, en ese sentido, ¿no? Oye, y, y tengo entendido que ya ahorita, EJM ya va a empezar, bueno, ya empezó conversaciones con editoriales acá más, más famosas, más conocidas, porque ahorita te, te habías aventado al mercado únicamente español, entonces, si mal no recuerdo, estabas con Arraquís y con Falomir, Eran las dos importantes, y por ahí me habías hablado que ya habías tenido algunas conversaciones con otras editoriales, que no sé si puedes decir sus nombres, ahora sí no me voy a meter en cuestiones de contrato y cuestiones legales, porque... no, no, no puedo decirlas por cuestiones internas, o sea, no, 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 no te justificas ya nada más, nada más, no puedes, pero, pero, pero háblanos así a grandes rasgos, así como para saber un poquito del futuro de, de EJM, y que se nos pique la curiosidad. Te puedo decir, por ejemplo, te voy a decir lo que sí puedo decir, es Falomir, la verdad es que, no sé si sepas más o menos la historia de Falomir Juegos, es una empresa española, de más de 75 años de historia, y que la tuvieron los abuelos, después los papás, y ahora lo tienen los nietos, pero, fue una, una empresa muy similar a la del Conejito, aquí a la de Monte Carlo, donde. Saludos al señor de Monte Carlo, que escucha nuestros podcasts. Sí, muchos saludos. Y, y resulta que, así, digamos, las cosas como son, eran juegos, eran juegos baratos, mal hechos, copias, este, como decíamos, los, los ochenteros, copias chafas de juegos buenos, ¿no? Entonces, eh, pero los, los, los nietos rompen con todo esto, y, y se dan cuenta, y logran cambiar, toda la filosofía de la empresa, ahora, a un desarrollo, y a una comercialización, de juegos modernos, súper interesante. O sea, ya, es otra, es otra cosa, otro tipo de componentes, otro tipo de artes, otro tipo de todo. Entonces, brinca, Falomir, da, da un brinco, así, impresionante, de ya estar, por ejemplo, ahorita estuvo en Essen, este, está, digamos, están en las principales ferias, de, de juegos de mesa modernos, la, este, ¿cómo se llama? La, la Gen Con, la, aparece en todos lados, y ya con una presencia fuerte, ¿no? O sea, ya, ya con este desarrollo, de juegos bien hechos, bien planeados, bien diseñados, y muy familiares. Entonces, vienen muchas cosas con Falomir, con Falomir, eh, me, me, me gusta mucho, porque tenemos la, la exclusividad de, de distribución en, en México, por parte de, de los hermanos, los, 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 los Falomir Brothers, son conocidos allá en España, y, y, y me emociona, viene, acaba de llegar cosas como los juegos de lata, que les digo yo, los juegos de lata para dar lata, que es el, el Polar, el, el Sapiens, el Sticks, que la verdad, me, me encantaron, son juegos así de latita, rapidísimos, muy padres de jugar, y, y la verdad es que, emocionado, emocionado, estoy muy emocionado con, con, con esa línea. La línea de Átomo, que también es una chulada, de, sobre todo mucho, va hacia los juegos con, enfocados al aprendizaje, tiene toda una, una serie de, 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 de club, se llama la, la serie de Club A, que es una chulada de, de, de juegos, tiene un juego que se llama Emotio, es un juego, fíjate que lo jugué con mi hijo, y fue toda una experiencia así, espectacular, de reconocer y conocer los sentimientos de mi hijo, y cuando lo traté de jugar con adultos, desconocidos, o sea, como, como, como con mucha amistad, fue un desastre, porque nadie, nadie quería abrir sus sentimientos, entonces, fue, fue, fue un desastre, pero, jugarlo en familia, entonces, cuando, cuando me preguntan, les digo, es como una experiencia, no es un juego, ándale, y, y, este, Josh, conoce a Camarita, a Domingo, y sabe que, no, pues no es una persona fácil, entonces, yo siempre le decía, hijos, que estás enojado, que estás enojado, que estás enojado, jugamos ese juego, que tiene más de 40 emociones, y resulta ser que el, que el estúpido, el único estúpido, ignorante, y todo, era yo, o sea, yo no reconocía las, las emociones, y él reconoce súper bien todas sus emociones, dice, no papá, es que esa vez, no estaba yo enojado, estaba frustrado, y esa vez no estaba tal, estaba así, entonces, yo, yo lo único que conocía en mi vocabulario, es estás enojado, y él, y él no, él tiene todo, toda una variedad de emociones, muy bien reconocida, y la verdad es que me, me hizo como, perdonarme a mí mismo, desde toda la estupidez que haya hecho, y, ese es de átomo, y luego, le puedo, puedo anunciar, que viene la próxima, en los próximos días, ya debe ser, yo creo, la próxima semana, o, o no sé si, tengo que decir hoy, hoy ya está, este, iríamos unas dos semanas, este, con desfase de, de emisión, entonces, seguramente ya, la semana pasada, la semana pasada, desde la semana pasada, esta semana, si son dos, la semana pasada, ok, la semana pasada, mosaic, de, de, Arrakis, está precioso, se los recomiendo, echen un ojo, ese creo que va más al estilo, aquí del podcast, más, más del estilo, mi duda es, vas a traer la, la edición de cartón, o es la edición de miniaturas, la, la que te saca una hernia, déjame ver, creo que, creo que nada más, nos manda mandar de cartón, porque si era una, si era una grosería, la otra, la otra, la otra versión, pero si llega a llegar una, yo te aviso luego, no, 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 yo con la de cartón, soy feliz, pero está bien, acepto, acepto el aviso, ese, y, empezamos, desde mediados de octubre, y hasta el 22 de noviembre, estamos con el Late Pledge, exclusivo para México, de Pole Position, de Do It, el juego de la Fórmula 1, ¿verdad? el juego, que, que es chistoso, porque es el juego de la Fórmula 1, pero, no puedes decir que es de la Fórmula 1, sí, por supuesto, no, porque, el juego de, el juego de la poción, 2, fíjate que, que, que les, que tuvieron que hablar con ellos, mandaron, mandaron toda la prueba del juego, con, a la Fórmula 1, esa historia es, es bien padre, y les fueron diciendo, todas las correcciones que tenían que hacer, para no infligir en ningún tipo de, 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 de copyright, de trademark, o de copyright, ah, que chido, fíjate, 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 fue como ayuda a la inversa, ¿no? que chido, sí, la verdad, oiga, como no me demanda, pues, mire, y, sabes cuál, a mí me, 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 me dio mucha, me, me, como curiosidad, que incluso, los colores, y las combinaciones, de los autos, están patentados, o sea, están como, como un copyright, y el, sí, 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 el rojo Ferrari, por ejemplo, está, está súper, súper protegido, entonces, todo eso, lo, 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 lo fueron, lo fueron cuidando, en el, en el juego, para que no hubiera ese tipo de, de problemas, ya está todo, ya, ya nada más estamos cerrando, este late pledge, para entregarlo el primer semestre de 2024, ya están las dos versiones, el base, y el championship edition, entonces, ya pueden entrar a, pollposition.ejmdistribucion.com, y ahí está ya, el, el late pledge, y, hasta ahorita, perdón, hasta ahorita que dijiste, el rojo ese, le voy a pedir al editor, que le meta un beat, no quiero broncas, convenzo la yem, como se ve que tiene, mucha pinche lana, mejor, no, no, perdón, así si nos demanda, mínimo, nos hacemos virales, nos hacemos, nos demanda, pues oye, toda la publicidad es buena, güey, sí, además el editor, no estoy de acuerdo, en que toda la publicidad, sea buena, pero, oye, órale, pues ya está, perdón, Cristian, amigos de Do It, y de la Fórmula 1, yo, me desafano, de cualquier cosa, que digan estos, señores, yo no dije, que era un juego, de la Fórmula 1, lo dijo el señor Mario, y lo dijo el señor Josh, no yo, no, 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 pero, pero si este, si, esa historia es bonita, de que si cuidaron todo ese tipo de... Qué chingón, qué chingón. Y la semana pasada llegó, este, llegaron juegos de Looping Games, Looping Games, a mí, una cosa que me gusta mucho, es que logra hacer juegos con mucha profundidad, en cajas estúpidamente chiquitas, ¿no? Es, es, es el A Todo Tren, que es un juego que, que me parece muy, muy, muy bonito, muy profundo, en una cajita, así, que parece como de cartas, eh, los, la serie de 1900, eh, hay para dar y, y regalar, hay uno de la serie de 1900, que es el del túnel, que es el que hace el túnel, creo que es 1988, creo, que hace el túnel entre Inglaterra y Francia, y los autores son los mismos, son los mismos de, ¿cómo se llama? De, Red Cathedral y de White Castle. Ah, ok. Son, esta pareja, que son muy buenos haciendo juegos, ellos son los, los diseñadores, y Zapping, y, y por ahí, creo que Viaje al Centro de la Tierra, vienen, llegaron con Looping, entonces, todo eso sí puedo decir, Josh, todo eso, está bien, está bien, ya, ya con eso, estoy seguro que más de uno anda antojado ya, o se puso a investigar, el Mossack, ahí sí le tendré que echar ojito. Sí, el Mossack está, está interesante también, muy, muy, muy interesante. Y, ah, y Cabo, que sé que suena como raro, pero Cabo, por lo menos en el dragón, es el juego con la más larga lista de espera que hay. Órale, ya tuve oportunidad de jugarlo, y la verdad es que sí está, está divertido, no es un jueguito que, que lo ves y te diga, ah, sí, quiero jugarlo, porque se ve hasta medio infantil, pero ya que lo juegas, la verdad, sí, sí sorprende la parte de estar deduciendo, de tratar de acordarte de dónde está tu carta, y luego, un montón de veces que dices, voy a tirar esta otra, y resulta ser la carta más bonita, porque en ese juego estás tratando de, de juntar la menor cantidad de puntos, pero no conoces todas tus cartas, entonces de repente dices, no, voy a tirar esta que no sé nada, y era un cero. ¿Y por qué es que no sabes acerca de tus cartas? Suena bien interesante, ¿no? Son cuatro cartas, me corriges si me equivoco Cristian, hace un ratillo que lo jugué, te dan cuatro o cinco cartas, y conoces dos, pero entonces en tu turno, puedes estar jugando cartas por habilidades, que te permiten ver lo que tiene el otro jugador, ver lo que tienes tú, intercambiar las cartas, y en algún momento tienes que declarar cabo, y en ese momento todo el mundo compara, y tú si fuiste el que le atinó, o sea, bueno, si tú declaraste cabo, y resulta que si eres el del menor puntaje, algo pasa, algo bueno, pero si no, si la riegas, si calculaste mal, o si no te acordaste que habías cambiado el cero por un ocho, pues cosas malas pasan. Ok. Tienes que dar tres vueltas a la manzana, diez abdominales, tienes que agregar tu manzana. No, 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 no es de ese tipo de juegos, porque ya sé que muchos de ustedes ya empezaron a cerrar la ventana de Amazon. Bueno, todo eso viene con EJM, la verdad, bien, bien emocionado, bien, bien contento, muchísimas satisfacciones, hemos podido salir mucho, de hecho, es la razón por la que estoy aquí en la, en la Ciudad de México, y generalmente la razón por la que salgo de, de la Ciudad es EJM. Ahorita vamos a ir a la Rola Games allá en Guadalajara, con el buen José Macías, mejor conocido internacionalmente como el Pepe Mac, y yo le digo Pepe Big Mac, entonces. No, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien lo que se conoce y todos. No, no por lo que te gustaría, Josh, sino, no, 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 a mí, no sé, luego, no vaya a ser que sea cajita infeliz, en vez de cajita feliz, ¿qué te digo? ¡Qué verbalidad! Un saludote a Pepe Macba, que también ya nos dijo que va a venir, así que aquí lo estamos esperando, pero. Un saludo, acá te esperamos Pepe, claro. Saludos. Ah, por cierto, ya aumentamos el saludo, este, al triple, porque nos envió una, una foto de, de Essen, el querido Julián, Julián Pombo, y se estaban echando ahí un Castle of War, donde, ¿no? Y ojalá ya, ya le hayan hecho algo a ese juego, que, que está medio chueco, pero bueno. No, bueno. Pero bueno, vamos a, a irnos despidiendo, porque también ya es medio nochecito, ahorita para la gente que, que está escuchando este podcast, nosotros lo estamos grabando de noche, y, y pues aquí, algunos de nosotros ya les, ya nos hace falta la cenita, pero de todas formas, Cristian, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, fue un gustazo platicar contigo, espero verte pronto, en persona, para, para que me quites el dinero, y tomar ese mosaico, o algo, pero, eh, no me quiero ir, sin agradecer a toda la gente, que llegó hasta este punto del podcast, y desde luego, como ya es costumbre, Cristian, antes de que, digamos, adiós, cerremos, eh, el podcast, cuéntanos, dónde te pueden encontrar, tanto por El Dragón, por J, E, J, M, para que se vayan enterando, de lo que se viene, que quede claro, que en ese momento, no, no extienda, es más como, como un, entérate de lo que va a estar disponible, en las tiendas de México, porque eso es lo de la distribuidora, y pues también, cualquier otro proyecto lúdico, que por ahí vaya a salir, dónde te encuentran, cómo, cómo te encuentran, y de una vez aprovecha, y da los saludos, que, que quieras dar, suegra, me estoy portando bien, lo prometo, el, el, el dragón, bg.com, o el dragón bg, del dragón board games, está en todas las redes sociales, en facebook, instagram, eh, somos muy, muy este, muy activos, en facebook, sobre todo, eh, también tenemos nuestro canal ahí, de youtube, donde, eh, jm, realmente jm, va dirigido, como bien decía Josh, a tiendas, si, si, por ahí tienes tiendas, si quieres tener los productos de jm, es www.ejmdistribucion.com, donde te atenderemos, con muchísimo gusto también, y, el, pues invitarlos, invitarlos a que se den una vuelta, se van a Querétaro, por favor, ahí en, en, al norte de la ciudad, en la zona de, de Juriquilla, no, no es cierto, no cobramos en dólares, mucha gente cree que cobramos en dólares, no es cierto, en, en, mero Juriquilla, a media cuadra del fresco, si no conoces el fresco de Juriquilla, es que de, de plano no viviste esta vida, y, eh, ahí estamos, en, en la Plaza Atelier, en, en Local 3, el dragón, que nos va a dar muchísimo gusto, que vayan allá con nosotros, espero Josh, te espero pronto, la verdad es que, 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 muchas gracias, visitas, Mario, Omar, por favor, no dejen de ir, por favor, permítanos, denos la oportunidad de tratarlos, de, 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 de consentirlos, de tratarlos. Gracias, Alicia. Sí, al final, al final del camino, somos, somos clientes pasivos, y, y buena gente, entonces, no, no esperes cosas raras, gracias por la invitación, Cristian. Me puedes hacer la otra pregunta, que no me hiciste, ahí cuando llegues al dragón. Listo. Y pues ya saben, entonces, manténganse al pendiente, de las redes de Cristian, y si van al dragón, tómense una selfie, ahí para saber que diga, yo vine porque, los conocí por Tupitok. Y desde luego, no olviden que nos pueden escuchar, en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram, y también en YouTube, los sábados, en el canal de GeekNight Games. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado, tomen agua, y yo, Josh, les digo adiós, y cedo el micrófono, para que Cristian, Mario, y Omar, se despidan, no dejen de jugar. Pues que tengan, muchas gracias por escucharnos, la verdad es que yo, perdón por hablar demasiado, pero me dio muchísimo gusto, compartir aquí con ustedes, un abrazo muy, muy fuerte, a todos los que nos escuchan, no dejen de jugar, por favor, nunca, nunca, nunca dejen de jugar. Muchas gracias, Cristian, ha sido bien placentero, estar con, con nosotros, y ojalá que, que puedan regresar pronto, esa es la idea, un saludo y un abrazo, a todos los que nos escucharon, y aquí nos estaremos viendo, la próxima semana, jueguen mucho, nos vemos. Vayan por su Philly Cheese Steak, Cheese Steak, que se ve que está delicioso, de arrachera, o de lo que sea necesario, pero muchísimas gracias, que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta luego. Un abrazo, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video